Amigas y amigos, ahora vamos a hablar de lo que está dentro del plan preventivo luego de lo sucedido a causa de la temporada de huracanes, que por cierto no ha culminado. Hay que decir que oficialmente a esto todavía le quedan probabilidades de que algunas manifestaciones tormentosas puedan generarse, cobrar fuerza e impactar en nuestras viviendas, en el lugar donde nos encontremos, precisamente en el estado de Florida, que se ha visto azotado este año por eventos tormentosos que han marcado la historia en un antes y un después. Pregúntenle eso a los afectados por Heileen y por Milton. Estas dos manifestaciones ciclónicas han borrado prácticamente del mapa localidades, han causado estragos y en estos momentos también hay que tomar en cuenta que las compañías de seguro pueden ser quizás un arma de doble filo. ¿Por qué le preguntamos eso a ustedes como integrantes de nuestra audiencia? Porque si son parte de la comunidad que se ha visto afectada, quizás haya recibido la llamada de agentes de los seguros, de la empresa del seguro por los daños causados. Hay que tener cierta precaución porque quizás su compañía de seguro no se vaya a ser responsable. No quiero hacer eco de rumores. Vamos a hablar con un experto. Se trata de Euclides Martínez. Euclides Martínez es ajustador público. Y como experto en este oficio, en esta profesión Euclides, quisiera preguntarte un poco ¿qué es lo que debe tener en cuenta en estos momentos algún propietario de una vivienda, un inmueble, un local que haya sido afectado por la inundación, por los huracanes y que quizás existe el riesgo de que los seguros no se vayan a ser completamente responsables de todo el daño? Bienvenido, por favor, cuéntanos. Gracias, José. Bueno, el primer paso importantísimo es en la medida en la que se vean, se han manifestado daños, que se vean daños en las casas. Lo primero es llamar a los seguros. Los daños hay que reportarlos y las compañías de seguro los van atendiendo en el orden en el que son recibidos los reclamos. Evidentemente, en este momento las compañías de seguros están abrumadas, están produciéndose muchos reclamos. Hay reclamos en el centro de Florida, hay reclamos en las Carolinas, hay reclamos en el sur de la Florida, porque no hay que olvidar que si bien en el área del centro de Florida tuvimos dos huracanes, uno tras de otro, en lo que es Tampa, en el área de Orlando con algunas afectaciones, pero en la zona de West Palm Beach hemos tenido también muchos tornados. Milton fue un huracán que atrajo muchos tornados y causó mucha devastación en áreas específicas. No tan grandes como los huracanes, pero hubo devastación. Y las compañías de seguros están abrumadas con las áreas amplias que tienen que cubrir y con los daños que se están presentando. Lo primero es acudir, es hacer, levantar el teléfono y hacer la llamada y tratar de reportar los reclamos. Procurar ayuda profesional siempre es importante. Buscar un public adjuster, alguien que represente a los dueños de casa frente a las compañías de seguro, es un paso fundamental. Euclides, quisiera indagar sobre cuáles deben ser estas banderas rojas de algún daño que no dejarlo para después, no quizás ser invasivo con la estructura, porque a lo mejor queremos arreglar nosotros la vivienda, decimos no, esto es un daño que a lo mejor se puede reparar fácilmente, o quizás podremos correr con el riesgo de simplemente asomarnos en el techo y dañar la estructura, evitando una potencial recuperación por parte de los seguros. Eso es correcto. Mira, una de las primeras cosas que ocurren, y muchas veces nosotros no somos, nadie está llamado a estar montándose en los techos, a estar haciendo inspecciones de sus propias casas a cada rato. De hecho, eso en muchos casos puede ser una maniobra que implica cierto riesgo para la salud de las personas. Lo mejor es buscar a alguien, un profesional que pueda hacer las inspecciones y que pueda verificar. En muchas oportunidades, los daños, por lo menos en este caso que estamos hablando de huracanes y tornados, los daños de techo no hacen visible la realidad del daño que se produce en la casa, no se hace visible en el interior de la casa hasta tiempo después, porque el agua a veces no entra directamente a lo que vendría siendo los cielos rasos y no tenemos daños visibles dentro de la casa. Pero si dejamos pasar tiempo, es posible que esos daños a lo mejor los seguros van a tener la excusa de haberse demorado mucho en el reclamo, no haber hecho las inspecciones a tiempo, y nos podemos someter a una negativa de parte de la compañía de seguro de esos reclamos. Lo más importante es buscar ayuda profesional para hacer inspecciones en los exteriores de las casas. Hay veces que uno cree que hay daños que simplemente son manchas, y resulta ser que esas manchas están provocadas y están generando daños internos en la casa, y a veces uno no conoce y es conveniente hacer inspecciones adecuadas. Euclides, a pesar de que esto ocurrió hace cerca de dos semanas, en alguno de los casos, ¿todavía hay tiempo de hacer estos reclamos ya para ir cerrando? Por supuesto, claro que sí. Sí, en el estado de la Florida, la ley te dice que tienen hasta dos años para hacer reclamos de los seguros, pero es importante las compañías de seguros cuando, mientras más se demoran las personas en hacer los reclamos, más cuesta, más difícil es el proceso de hacer el reclamo de las casas. Yo les recomiendo a las personas que busquen un public adjuster, cualquier persona que los pueda ayudar, de hecho, si me permite, yo puedo darle información, yo le ofrezco visitas gratuitas a las personas a la casa, a mí me pueden contactar directamente por el número 305-741-4429, y se le puede hacer una visita, una inspección gratuita a la casa, para verificar si hay daños, porque los daños en muchas oportunidades necesitan de un ojo experto para determinarlo y hacerlo en la forma lo más temprano posible, es la mejor manera de evitar problemas con los seguros. Ocleo, muchísimas gracias por esta información, que luego de lo que fue el desastre de estos huracanes, lo que menos podemos pensar es que los sobrevivientes que lograron reingresar a sus hogares, a pesar de que no fueron severamente impactados, se puedan conseguir con alguna pesadilla, malos ratos, e incluso con unos meses de litigio ante el incumplimiento por parte de algunas empresas de seguros, que desde un principio nos dejan las cosas claras. Muchísimas gracias, saludos en casa, hasta la próxima, Euclides. Gracias a ti, José. Buenas tardes. Seguro que sí, buenas tardes. Conversábamos con Euclides Martínez, él es ajustador público. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.